Una vez más tengo el privilegio de darte la bienvenida a este tu programa Nuestro Pan Mi corazón se alegra al poder compartir estos mensajes inspiradores que glorifican a nuestro Padre Celestial y por supuesto exaltan al Cristo triunfante Querido Padre, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Permite Señor que tu palabra hable a nuestro corazón y que podamos disfrutar de ella Asimilarla en nuestra mente y practicarla en nuestra vida Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús lo agradecemos todo, amén, amén y amén Hoy te presento un propósito singular La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz El título de hoy, Un Propósito Singular Dice, tu ojo, no el de alguna otra persona La rica experiencia que es nuestro privilegio tener la perdemos cuando esperamos que algún otro vea por nosotros Y nos guíe en nuestra experiencia espiritual como si fuéramos ciegos Debemos tener en cuenta la gloria de Dios Debe animarnos el propósito único y persistente de dejar a un lado el yo y las preferencias de los otros No debemos preguntarnos si tomo esta dirección ¿Incrementaré mis posesiones personales o las disminuiré? La sencillez debe ser apreciada por quienes buscan la sabiduría divina Entonces sus pies no resbalarán Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es completo El camino de los impíos es como la oscuridad No saben en qué tropiezan El que verdaderamente ama y teme a Dios y lucha con interés de propósito para hacer su voluntad Pondrá su cuerpo, mente, corazón, alma y fuerza al servicio de Dios Tal fue el caso de No Caminó con Dios Su mente no estaba contaminada por una visión impura y defectuosa Los que están decididos a hacer de la voluntad de Dios La suya deben servir y agradar a Dios en todo Entonces el carácter será armonioso y bien equilibrado Consistente, agradable y verdadero Pero si tu ojo es maligno, si abrigas propósitos egoístas y trabajas con ese único fin El carácter será defectuoso y todo el cuerpo estará lleno de oscuridad Los tales no contemplan a Jesús No contemplan su carácter ni son transformados a su imagen La visión espiritual será defectuosa y la senda de la tierra al cielo Ensombrecida por la sombra diabólica de Satanás Y Satanás se complace en esto pues así Puede conducir a esa persona ciegamente a la ruina Si la luz que hay en ti es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? La conciencia es una facultad reguladora Y si se permite que la conciencia sea pervertida No se podrá servir a Dios con rectitud Sus objetivos en la vida demuestran al mundo Si son cristianos o si se rebelaron contra Dios Sus vidas son un fracaso Se han distorsionado y todas sus facultades se han extraviado La profesión de fe puede ser correcta Pero la fe se ha pervertido Y esto se revela en una práctica que extravía a otros Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Manuscrito 128 Año 1897 La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz San Mateo 6.22 Querido Padre Ayúdanos Para que todo propósito egoísta Pueda ser colocado a un lado Tú sabes, tú conoces nuestra naturaleza Y sólo tú puedes Señor quitar de nuestra vida Aquello que nos estorbaría para entrar a la patria celestial Quédate con nosotros Abrázanos con ternura Y permite que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos Hacia la ciudad celestial En el nombre de Jesús lo agradecemos todo Amén, amén y amén Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro Y ponga en ti paz No lo olvides Conserva una sonrisa en tus labios Una oración en la mente Y una canción en el corazón Hasta la próxima Amén, amén y amén 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 Amén, amén